La hija pequeña de los reyes eligió un sencillo vestido de flores, de manga larga, y unas bailarinas de punta en color beige. La protagonista del día era la princesa Leonor, y eso debía quedar patente de cara a la imagen pública del evento, incluso en los estilismos. La infanta Sofía iba de estreno para la confirmación de su hermana, pero se ha elegido cuidadosamente sus prendas para cumplir con dos premisas, discreción y elegancia. El look de la hija pequeña de los reyes ha cumplido de sobra con ellas. Llegaba a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Aravaca, en Madrid, con un sencillo vestido de flores de manga larga, cuello cerrado, frunce en la cintura y largo a ras de rodilla. También adivinamos unas sombreras en el diseño, que ayudan a darle más cuerpo a la prenda. Nos recuerda bastante al vestido de poete que Leonor llevó el año pasado en los premios Princesa de Asturias. El modelo es de mango y actualmente está rebajado, costaba 29 euros con 99 céntimos y ahora puede adquirirse por solo 19,90. Como curiosidad, nos ha llamado la atención que el de Sofía se ha modificado cambiando el escote pico por uno redondo y conseguir así hacerlo menos atrevido. De nuevo, la infanta vuelve a apostar por una de sus marcas locos preferidas con sello español como calzado. Lucía unas bailarinas de piel de punta en color nude con tiras cruzadas sobre el empeine, que también son nuevas. Se trata, también, de un diseño de la firma Carolina Herrera, la misma elegida por Leonor para sus zapatos de tacón. Se pueden encontrar actualmente en la web de la marca por un precio de 320 euros. Son planas, sin nada de tacón, quizá para no destacar en la foto por encima de Leonor, pues ella es más alta. Además, Sofía prescindió de collares o pulseras, su larga melena rubia cuidadosamente peinada con ligeras ondas surferas. Serán la guinda de su estilismo. Y no podía faltar la mascarilla FFP2 para cumplir con todas las medidas de seguridad del COVID. Por supuesto, el look de la infanta en el gran día de su hermana nos ha sorprendido especialmente por su sencillez, aunque por otra parte cumple con su estilo habitual y sus preferencias de moda. En primer lugar, el floral es un estampado recurrente en el armario tanto de la reina como de sus dos hijas. En esta ocasión, su vestido de mango tenía un cierto aire bojo, ideal para ayudar a transmitir esa sensación de naturalidad y discreción para una ceremonia que ha sido privada e íntima. En cuanto a sus bailarinas, también son un diseño muy habitual en el zapatero de Sofía, que las prefiere de punta y destalonadas, normalmente de la firma Preti Balerinas, aunque también tiene algún... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!